Esta próxima canción se llama Super Duro Corazón Para todas aquellas... Para todas las ladies Para todas las Michus Las Michugatas Soy una película de acción Y traigo Super Duro al Corazón Soy un ánimo Especialista en destrucción Y traigo Super Duro al Corazón Oh, 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 oh Ella de mí es como otra versión Prefiere no mostrar el corazón Oh, 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 oh Porque es de plástico Semillas, algas y algodón Prefiere no mostrar el corazón Oh, 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 oh Si no pongo a pensar En tus besos y sabor Con fuego al gritar Traspasar Este frío corazón Si no pongo a pensar En tus besos y sabor No, a no, no. No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no... Yo soy la espina Y ella es la flor Me cambia el blanco y negro por color Es cordón elástico que estira todo alrededor Yo soy la espina y ella es un bloco Como fuego al matar, traspasar este frío corazón Si me pongo a pensar en tus preciosos sabores Como fuego al matar, traspasar este frío corazón Si me pongo a pensar en tus preciosos sabores Si me pongo a pensar en tus preciosos sabores Si no te lo hagas Y los besos se quedó Gracias